El plan de contingencia y de ayuda que le estamos dando al sector gastronómico por los días que lleva cerrado, por los días que va a estar cerrado, que pensen mañana, y yo cierro en función de cómo seguimos en esta situación de trabajar bajo la pandemia, de la cual vamos a tener que ir tomando medidas en función de cómo vaya siendo la curva de contagios y cómo esté nuestro sistema sanitario. Quiero aclarar que no se trata de subsidios. Lo que hemos hecho es una articulación entre el sector comercial gastronómico y nuestro sistema de atención social, tanto para familias que están con aislamientos y problemas económicos al mismo tiempo. Esto quiere decir que es una compra de viandas que tenemos que hacer. Esto que vamos a firmar hoy día va a ser subido al Consejo Liberante de inmediato y vamos a pedir una sesión especial de inmediato para probarlo, para poder empezar a utilizar inmediatamente. Quiero decir, la compra de viandas que vamos a hacer es un sistema donde el sector que ha estado parado pueda tener una actividad que le permita articular con nosotros y con desarrollo social del municipio de San Rafael y que podamos atender lo que nuestros comedores hacen normalmente en los barrios que hoy tienen dificultades para articular por la situación de la pandemia. Entonces, en ese sentido, vamos a poner a prueba esto. Nuestro municipio está haciendo un esfuerzo muy grande, muy grande. Somos, y no quiero presumir, pero somos el único municipio que estamos acompañando al sector turístico, al sector gastronómico, los jardines maternales. Todavía nos queda una ayuda necesaria para el área de eventos que estamos tratando de encontrar una manera que sea justa. En este caso, como dijo el presidente de la Cámara de Turismo, la compra que se va a hacer por día, la cantidad de lo que se va a poder comprar por día tiene que ver con las diferentes condiciones que tiene cada comercio en función de sus empleados, en función del aporte que está recibiendo el Estado Nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es agregando una ayuda a lo que hace el Estado Nacional desde el gobierno municipal.